Te amo, te siento Te vuelvo a sentir Y en cada segundo Me enamoro de ti Te amo, te vuelvo a elegir Y en cada mirada Te desvives en mí Y en cada nota que le agrada tu piel Es la de mí Porque cada vez que me tienes dentro Has de reír, has de llorar Has de sufrir, has de llegar Has de morir, has de vivir Has de abrir el sol Has de subir, has de volar Has de mentir, has de jurar Has de fingir, has de desear Has de traerse el amor Oh, 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 oh Te amo, te pienso Y vuelvo a escribir Y en cada palabra Detrás de mí Y en cada nota que le agrada tu piel Y en cada nota que le agrada tu piel Es la de mí Por cada vez que me tienes dentro Has de reír, has de llorar Has de sufrir, has de llegar Has de morir, has de vivir Has de vivir Has dezens oído Has de mentir, has de trabajar Has de mentir, has de volver Has de mentir, has de vivir Has de 텐데, has batar Has de взять Duo Haz a morir, haz a vivir Haz a morir, haz a morir Haz a morir, haz a morir